La muerte nuevamente llega a asomarse a la puerta de Kratos, esta vez para arrebatar la vida de su esposa Faye, pero antes de partir ella le pide un último deseo a su esposa, esparce mis cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. Honrando la memoria de su esposa, Kratos decide emprender el viaje acompañado de su hijo Atreus, no sin antes probar sus habilidades para que le demuestre que tiene lo que necesita para esta larga jornada. Atreus había sido criado y educado en cacería por su madre, teniendo una relación muy distante con su padre, el cual según sus ojos lo mira como alguien débil e inútil principalmente porque anterior era un niño enfermizo que pasó largos inviernos postrado en su cama. Es ahora el tiempo de obtener la aprobación de su padre y de mostrarle lo muy equivocado que está. Kratos le da su primera prueba, cazar a un ciervo del bosque, Atreus confiado de sus capacidades se apresura y falla el disparo con su arco, decepcionado, Kratos le quita su arma al niño para que aprenda autocontrol y paciencia. Sin embargo el bosque ya no es el mismo que conocían, ahora está invadido de Dragols, almas errantes que no han podido entrar al reino de Hel, y ahora atacan a los vivos con sus esgracias. Kratos despacha a estos enemigos con facilidad pero preocupado de que Atreus no sufra daño alguno, aún no está listo para luchar. El ciervo está a la vista, Kratos le devuelve el arma al niño, esta vez más enfocado, acerta un disparo directo al animal. Dejándolo inmóvil pero aún vivo, el niño tiene que terminar lo que comenzó y matar a la bestia con sus manos, algo que le es difícil al nunca haber matado a un animal indefenso antes. Sin embargo, un troll interrumpe el momento y ahora está en medio de una lucha por sus vidas. Nuevamente el espartano demuestra que un enemigo tan grande no es frente ante su enorme experiencia en combate y derrota al troll, pero Atreus, eufórico, se lanza imprudentemente ante el enemigo dejándolo sin aliento y sacándose enfermedad a flote. Kratos lo tiene bien claro, el niño no va a aguantar esta duda por nada, lo mejor es ir a casa. Inconforme y enojado, Atreus acepta a Reluentes volver a su hogar con su padre, a mejorar su temperamento para luchar de forma adecuada. Estando en su hogar, rugidos de una enorme bestia se escuchan en las cercanías y en la puerta, un extraño hombre que sabe de los orígenes del dios griego pide verlo. Kratos esconde a Atreus para protegerlo, no solo de ese extraño, sino de la verdad que Kratos aún esconde. Sin presentaciones ni explicaciones, el hombre desaniñado provoca a Kratos para comenzar a luchar, y a pesar de que las apariencias dirían que ambos están mano a mano, este forastero no siente absolutamente nada, ni dolor ni cansancio. Es totalmente invulnerable, lo que obliga al espartano a sacar sus poderes de dios, y vitalmente, la lucha escala a niveles titánicos dejando como vencedor a Kratos que por deslocado, al barbudo lo arroja por un acantilado. Esto solo demuestra que ya no hay más tiempo. Kratos y Atreus tendrán que emprender este peligroso camino, aún sin estar totalmente preparados. Así es como comienza God of War. El camino hacia el pico más alto es el de una montaña nevada hacia el este de su hogar. Abriéndose paso por el bosque, ambos se dan cuenta de lo muy deteriorado que se encuentra al estar repleto de dragos y bestias provenientes del mismísimo Hell. Pero tal vez los más peligrosos pueden ser los bandidos que arremeten contra cualquier extraño que cruce su camino. En búsqueda de tesoros, Kratos y Atreus no tardan en enfrentarse a una banda de criminales, los cuales casi logran quitarle la vida a Atreus. Pero este, en autodefensa, mata a su agresor. Sintiéndose confundido por haber matado por primera vez a un humano, Kratos le recuerda a su hijo que las personas no tendrán compasión por él, así que no tienen que tener miedo en arrebatarles la vida a ellos. En el camino, ambos ayudan a un enano grosero y vulgar llamado Brock a encaminarse a su taller. Este le confiesa a Kratos que el hacha que porta fue de sus últimos trabajos que hizo con su hermano, con el cual está peleado y le ofrece mejorarla. Kratos, dudando de la veracidad, le da su hacha a Renuentes, pero efectivamente el enano hace un gran trabajo. No pasa mucho para que ambos lleguen otra vez a un bosque, esta vez más vívido y colorido. Ahí se encuentran con un hermoso jabalí enmarcado con runas doradas, por lo que deciden cazarlo para que Atreus sea perfeccionando su habilidad con el arco. Un golpe directo al animal lo deja inmóvil de nuevo, pero lo que no sabían es que era el último de su especie y estaba bajo protección de la bruja que alberga muchos animales en el bosque. Ella le pide ahora que le ayuden a salvar al animal, por lo que Kratos y Atreus le consiguen hierbas medicinales en su hogar. La bruja le confiesa de forma privada a Kratos que sabe muy bien que él es un dios de otras tierras y que los dioses de Mithral no son muy amables con los forasteros. Además que no es sano el que Atreus no sepa de su propia herencia dejada por Kratos como dios. Por esto, Kratos le dice que no es su problema, a la cual la bruja solo le da el consejo de que no guarde por mucho tiempo ese secreto, sino al final le hará más daño al niño. Como regalo de despedida, la bruja les da una marca de protección en sus cuellos y les deja las puertas abiertas para que la visiten en un futuro si así lo desean. Ambos llegan al mar en donde se encuentran cara a cara con la serpiente del mundo, una bestia tan grande que se dice que su cuerpo rodea a Tudomitgard. Después de hablar con ella, en una lengua muerta que no pueden comprender, este saca parte de su cuerpo del mar haciendo que el nivel del agua baje y deja descubierto una enorme dedicación conocida como el Templo de Kier. El puente del templo apunta directo a la cornisa de la montaña, lo cual facilita el acceso. No mucho tiempo después, ambos conocen a Sindri, un enano herrero quien es hermano de Brock. A diferencia de su hermano, Sindri es más amable y cordial, pero tiene la misma tendencia de hablar mal de su hermano siempre que pueda hacerlo, y despreciar su trabajo haciendo hablar de tener mejores habilidades en la guerrería. Sindri le confiesa que el hacha había sido hecha especialmente para Faye y lamenta de su muerte, pero ofrece sus servicios para mejorar aún más el arma. Siguiendo su camino, derrotando a todo enemigo que se les cruce, llegan a un obstáculo inesperado. Tal parece la entrada está maldita por una espesa niebla que imposibilita el acceso. Pero la bruja del bosque aparece y ofrece su ayuda para que puedan seguir el camino. Les explica que para disolver la niebla necesitan obtener la luz de los elfos en Alfheim, y que tienen que viajar hacia el reino de los elfos, y con ayuda del Valfrost, en la recama del Templo de Tyr pueden hacerlo. Usando los conocimientos de la bruja, ambos logran viajar a Alfheim, haciéndose paso entre luchas contra elfos los cuales están en una guerra civil, entre las razas de elfos claros y oscuros, los cuales desean obtener el control total de la luz de su reino. Después de múltiples obstáculos, Kratos logra llegar a la Fuente de la Luz y entra en ella para recargar el Valfrost. Dentro, Kratos experimenta un viaje espiritual en su subconsciente, escuchando las voces de Atreus deseando que su padre fuera mejor con él, o la de su esposa llamándolo. Atreus forzosamente saca a Kratos, el cual pensaba que solo había pasado unos cuantos segundos. Pero en realidad horas habían transcurrido dejando solo e indefenso a Atreus contra hordas de elfos que lo atacaban. El niño se encuentra molesto con su padre porque nuevamente lo había dejado solo, aparentando lo poco que le importa. Kratos sin palabras decide que sigan caminando, dejando a Atreus aún más molesto por su indiferencia. La salida es obstruida por uno de los comandantes de elfos oscuros y con muchos sacrificios logran derrotarlo. Finalmente, dejándoles vía libre, los elfos claros ahora tienen control de la luz. ¿Será que hicimos lo correcto? Pregunta Atreus, donde Kratos solo responde que lo mejor es no entrometerse. En camino de regreso a Midgard, Atreus confronta de nuevo a su padre por haberlo dejado solo y diciéndole que de seguro ni siquiera apreciaba a su madre, dejando el hecho de que estaba muerta como sin importancia para el mismísimo guerrero. Kratos, molesto y con una cara de tristeza, le dice que él tiene su propia forma de guardar luto, así como Atreus tiene la suya. El niño se disculpa, pero Kratos le dice que tratará de mejorar las cosas y que no es su culpa. Ahora en Midgard, ambos usan la luz de los elfos para disipar la neblina. Se abren paso hacia una mina creada por los antiguos gigantes y que llevaba a la cima de la montaña. Sin embargo, nunca habrían esperado que un peligro mayor los esperaba. Un dragón legendario que había habitado las minas había puesto sus ojos en ellos y le impide subir fácilmente por el elevador a la cima. Con algo de suerte y habilidad, logran escaparse de las garras de la bestia, pero al salir de la mina, el dragón ahora está a punto de devorar a Sindri, por lo que Atreus le ruega a su padre que me ayuden. Una lucha titánica se lleva a cabo donde finalmente Kratos logra matar al dragón. Un logro que ningún hombre había hecho desde hace cientos de inviernos. Sindri los recompensa por su amabilidad dándole la capacidad de disparar flechas eléctricas a Atreus, proveniente del poder de los dientes del dragón. Siguiendo el camino y estando muy cerca de la cima, unos extraños hombres se encuentran preguntándole a un sabio más información de cómo encontrar al hombre tatuado que viaja con un niño. Kratos solo escucha todo lo que hablan y se percata que uno de los que están ahí es el mismo tipo bufón que había derrotado en su hogar. Tal parece que este hombre se llama Baldur y es hijo del rey del todo, Odín, y que sus acompañantes son sus sobrinos, hijos del dios del trueno, Thor. El sabio les niega las respuestas, por lo que se retiran con las manos vacías. Ahora Kratos es quien necesita respuestas y se aboca con este sabio. Su nombre es Mimir, conocido como el más inteligente de todos los reinos. Kratos pregunta por qué Odín y Baldur están interesados en él, pero es algo de lo que Mimir no tiene conocimiento. Aún así, busca una forma de obtener las respuestas que el espartano busca. Ahí Mimir aprovecha para preguntar qué hacen en ese lugar y Atreus les responde que buscan esparcir las cenizas de su madre en la cumbre más alta de todos los reinos. Mimir les dice entonces que están en el lugar equivocado ya que la cumbre más alta está en Jotunheim, el reino de los gigantes y que la única forma de accesar a él es con su ayuda, por lo que ofrece guiarlo si le cortan la cabeza y lo reaniman con magia antigua. Kratos recuerda a la bruja del bosque, pero aún no entiende por qué Mimir desea arriesgarse. Odín lo ha encerrado por más de 100 inviernos, torturándolo día tras día de forma cada vez más crueles. Mimir ya no soporta más el seguir viviendo de esta forma y prefiere mil veces confiar en un desconocido a sufrir por toda la eternidad. Antes de cortarle la cabeza, le da nuevamente el mismo consejo que le dio a la bruja. Lo mejor es contarle al niño la verdad antes de que sea muy tarde. La bruja usa sus capacidades para revivir la cabeza y como bienvenida de vuelta a la vida, lo primero que hace es tirarle un escupitazo a Mimir. Tal parece que hay toda una historia entre ellos que no parece haber terminado muy bien, pero revela el nombre de la bruja, Freya, líder de los dioses Vanir, reina de las Vanquirias. Grados al saber que todo este tiempo le había ocultado que ella era una diosa, se marcha enojado de la casa sin antes recordarle a Atreus que nunca debe confiar en los dioses. El siguiente paso para ir a Jotunheim es buscar información del último gigante vivo en Midgard, la serpiente del mundo. Por suerte, Mimir sabe hablar la lengua muerta del gigante, la cual los dirige a buscar la runa de acceso y un cincel para cavarla en el portal de Jotunheim. Mientras le bajaban en el bote en dirección del cincel, Mimir comparte con sus compañeros de viaje las historias de los dioses. Los dioses Aesir y Vanir habían estado en una guerra sin sentido por muchos inviernos. Para acordar la paz, el rey de todo Odín, líder de los Aesir, y la líder de los Vanir, la reina Freya, se casaron y a pesar de que el mundo vivió en armonía por un buen tiempo, Odín y su avaricia por poder, engañaba a Freya para que le enseñara toda la magia secreta de los Vanir, sin saber que las usaba para las peores atrocidades que un dios pueda cometer. Sintiéndose traicionada, Freya rompe su casamiento con Odín y enfurecido por esto, le impone la maldición de que únicamente puede vivir en Midgard y que jamás podrá hacerle daño a un ser vivo, ya sea por medios físicos o mágicos. Al ser la reina de las Valkirias, las mejores guerreras de todos los reinos, Freya perdió todo su espíritu de lucha con esta maldición y es exiliada por sus pares Vanir al sentir que el casamiento con Odín fue una traición hacia su pueblo. El bote llega a los restos de un gigante el cual fue vencido por Thor hace mucho tiempo. Este era un alfarero legendario y un trozo de su cincel sería la clave para viajar hacia Jottenheim. Pero no esperaban que en su camino los hijos de Thor, Magni y Modi les cortara el paso. Thor es conocido en todos los reinos como muchas cosas, su estupidez, su tiranía, su brutalidad. Solo puede ser equiparable con su inmenso poder y a sus hijos lo único que les heredó fueron sus malos dotes de egocentrismo. A pesar de ser seres repugnantes en su personalidad, es de reconocer que ambos son unos tremendos combatientes y le causarían serias dificultades a Kratos en su combate. Además de esto, los constantes insultos hacia la herencia mestiza del niño y profanidades dirigidas hacia su difunta madre hacen que Atreus pierda el control y se lance con furia hacia sus enemigos. Kratos logra matar a Magni mientras que Modi escapa cobardemente. Sin embargo, el más afectado fue Atreus quien repentinamente asevera su enfermedad haciendo dudar a Kratos si es lo correcto seguir en estas condiciones. Atreus forzosamente trata de hacer que no suceda nada y el viaje continúa ahora hacia el templo de Tyr en búsqueda de la runa de acceso. Modi silenciosamente los esperaba ahí lanzando un ataque cobarde hacia Kratos enfureciendo aún más a Atreus el cual libera un poder hasta ahora oculto su ira espartana heredada de su padre. Sin embargo, este no puede controlarla y lo deja inconsciente mientras que Kratos nuevamente logra superar a Modi y lo espanta. La única que puede ayudarlos ahora es Freya con su magia pero para poder sanarlo necesita un ingrediente raro que solo es posible encontrarlo en Helheim el reino de los muertos. Un hacha como la de Kratos es inservible en este reino y necesita otra arma si quiere tener posibilidades. El guerrero decide que es hora de sesentar un pasado que nunca quería volver a tocar. Tiene que dirigirse a su hogar pero en el camino lo que le persigue es su pasado. Atenea nunca ha salido de su cabeza y el hecho de tener que recurrir de nuevo a sus antiguas armas solo le recuerda que es un monstruo pero ya no es el monstruo fiel a sus antiguos dioses. Las espadas flameantes de Kratos son sin duda la clave para su victoria en Helheim por lo que no pierde mucho el tiempo y se dirige al congelado reino en búsqueda del ingrediente el cual lo tiene con cierta facilidad. Helheim es un mundo donde los espíritus de los muertos rondan en búsqueda de su eterno sufrimiento y si un vivo llega a pisarlo trata de confundirlo con memorias crueles de su pasado. De hecho Zeus se pronuncia en este reino frente a Kratos recordándole que es un ser lleno de pecados que jamás serán perdonados. De regreso en Midgard Freya prepara la medicina que logra recuperar a Atreus pero antes le advierte a Kratos que el niño jamás se recuperará por completo ya que su mente rechaza su verdadera naturaleza al ser un dios creyendo ser mortal. Su mente y cuerpo están en constante conflicto y no pueden armonizar su salud. Kratos decide contarle la verdad a Atreus sobre su verdadera forma y sorprendentemente este lo toma como algo bueno que lo motiva aún más en el viaje aunque un tono de soberbia y egocentrismo se nota entre medio de sus palabras. De regreso en el viaje el templo de Tyr es la clave para viajar a Jottenheim. Tyr era un dios más benevolente tanto con sus pares como con los mortales viajaba hacia diferentes reinos e incluso a diferentes culturas recolectando información sobre sus costumbres, creencias y capacidades. Compartía toda esta información con aquellos que sabía que lo usarían para ayudar a otros y hacer del mundo un mejor lugar. Por ende no fue raro que Kratos pudiera ver reliquias de la antigua Grecia y de otros sitios con costumbres aztecas, sintoístas y egipcias. Ahora con la runa es hora de viajar hacia Jottenheim no sin antes prepararse comprándole recursos a Sindri pero Atreus cansado de escuchar a Sindri y Brock hablar mal el uno del otro le dice que no está interesado más en escuchar sus problemas y le ordena que se lleven bien con una tonalidad demandante. Más adelante Kratos le cuestiona sobre esa actitud a lo que le responde de manera soberbia como si un dios no tiene que importarle ser cruel con los demás. En su camino nuevamente Mody aparece pero esta vez malherido y agonizando al ser una desgracia para su padre Thor. Atreus simplemente y sin compasión lo mata aún en contra de las advertencias de Kratos de no hacerlo. Atreus está perdiendo el control y ahora tiene una actitud desobediente hacia su padre. Las puertas de Jotunheim se abren finalmente pudiendo vislumbrar el fin del viaje pero Valdur los ataca de sorpresa destruyendo el acceso a Jotunheim de paso. Una feroz batalla sobre el dragón de Valdur termina las congeladas tierras de Hel. Buscando regresar de nuevo a Midgard el inclemente reino muestra visiones del pasado a Atreus mostrando una faceta cruel e irracional que se avergüenza haber mostrado frente a su padre pidiendo disculpas por no reconocerse ni a sí mismo en ese entonces. Pero también podemos ver las desgracias de Valdur y su bendición de invulnerabilidad. No solo no siente dolor no puede saborear la comida ni siquiera sentir placer al tratar de satisfacer sus deseos carnales. todo por culpa de su madre Freya quien odia y desea matar. Por último Kratos y Atreus son testigos de un brutal evento ocurrido años atrás en el Olimpo. El Espartalo golpea brutalmente hasta la muerte a su padre Zeus sin ninguna seña de misericordia. Kratos no sabe ni qué decir pero Atreus asegura que no ha visto nada. Fuera de Jereheim lo único que les queda es seguir buscando en los confines del templo de Tyr por alternativas para viajar a Jotenghan. En sus paredes una de las memorias talladas por los antiguos revela que Tyr podría viajar entre los reinos usando un dispositivo secreto que oculta en un sitio que solo se visualiza por ojos de cristal los cuales eran regalos de los gigantes que le dieron tanto a él como a Mimir por lo que solo necesitan forjar una llave para accesarlo. Pero un objeto tan místico requiere de la maestría de más de un herrero para ser forjado. Las palabras de Atreus aunque muy duras fueron las que hicieron cambiar de pensar a Sindri el cual se reconcilia con su hermano Brock y ambos ponen de su parte para forjar la mítica llave. Después de entrar a la recámara de Tyr y obtener la runa de acceso ahora lo único que les falta es poder direccionar la energía del portal que viaja entre reinos hacia Jotengheim y solo se logra con los ojos de cristal de Mimir pero Odín le había arrebatado uno y colocado en la estatua de Thor. Kratos recuerda que la estatua fue devorada por la serpiente del mundo en su primer encuentro así que deciden pedirle a la serpiente que se puedan entrar en ella y sacar el ojo de su estómago. Estando dentro alguien ataca a la serpiente desde afuera con golpes que hacen retumbar todo su interior. Son vomitados por la serpiente y Freya los encuentra en la cercanía esta vez manteniendo su distancia de ella después de conocer su relación con Baldur. Ella le dice que se encuentra ahí porque busca a alguien y su presencia está muy cerca. Baldur aparece en búsqueda de continuar su lucha con Kratos pero al ver a Freya sus intenciones ahora son las de asesinar a su madre sin importar lo mucho que intente pedirle perdón a su hijo. Kratos interviene después de sentirse identificado con Baldur y su búsqueda de venganza con su antigua cruzada admitiendo que el obtenerla jamás le hará la paz que busca. Baldur no escucha razones y la batalla final entre ambos comienza. Freya constantemente le suplica que se detengan a ritos y llantos pero ninguno de los dos brutos se detienen a pensar lo único que les interesa ahora es continuar esta lucha hasta que uno quede en pie. Sin embargo la invulnerabilidad de Baldur jamás va a dejarlo perder. En un golpe de suerte el muérdago de la aljaba de Atreus quien había sido bendecido con el poder de los dragones hirió a Baldur mientras lo golpeaba deshaciendo el hechizo de vulnerabilidad. Freya a sabiendas que su hechizo se rompió y en un último intento para separarlos reactiva el cuerpo del gigante con el cincel pero la ira de Baldur y su insistente deseo de sentir una lucha nuevamente lo lleva directamente a Kratos para seguir luchando. Tras múltiples rounds donde no se asimilaba un claro vencedor Atreus y Kratos combinan sus destrezas en combate para ponerse una clara delantera. Baldur derrotado e incapaz de seguir luchando es perdonado por Kratos después de las súplicas de Freya sin embargo el dios no desea perdonar a su madre mientras la horca ella le dice dos veces de mucho que no ama aun cuando su hijo la está asesinando Kratos interviene antes de que Freya pierda la vida y desnuka a Baldur matándolo Freya enfurecida esparce viles palabras de venganza hacia Kratos por lo que hizo con un corazón lleno de ira y tristeza con una explosión de emociones que no puede digerir enfrenta a Kratos para que le diga la verdad a su hijo de su pasado Kratos confiesa finalmente ha matado a innumerables personas tanto algunas que se lo merecían como varios que no y finalmente por odio y venganza mató a su padre él se lo había ocultado porque el camino de un dios nunca es fácil pero principalmente no desea que Atreus se convierta en lo que una vez él fue Freya solo lo mira con su hijo muerto en sus brazos y una cara agonizante confundida se aleja hacia rumbos desconocidos el viaje tiene que continuar ahora pudiendo viajar a Jottenheim Mimir les pide que lo dejen atrás por ahora ya que no desea interrumpir un momento personal de padre e hijo en las cuevas cercanas a la cima de Jottenheim murales tallados hace muchos inviernos muestran varios de los momentos claves de la travesía de Kratos y Atreus su madre ya había visualizado todo lo que iba a acontecer siendo ella uno de los gigantes también sin embargo un último mural profetiza una tragedia que aún no ha sucedido Atreus entonando runas mágicas con su padre muerto en sus piernas padre e hijo agarran puños con las cenizas de su querida esposa de su querida madre haciéndola descansar en paz tras haber cumplido su último deseo finalmente Atreus le pregunta a su padre si su mamá quería que lo llamaran Loki que es el nombre que aparecía en los murales Kratos le afirma que era el nombre que deseaba su mamá para él Loki pero insistió que quería llamarle Atreus todos los espartanos son guerreros que entrenan con disciplina y fervor desde su nacimiento sus vidas están llenos de tristezas pero Atreus de Esparta era diferente él siempre sonreía en todo momento y amenaba positivismo a todos sus compañeros de lucha era un hombre feliz y les recordaba a los demás guerreros que aunque eran concebidos para ser máquinas de guerra en su corazón la bondad y la humanidad era parte fundamental de ellos murió en batalla honrosamente y su sacrificio salvó a Esparta de un cruel destino fue Kratos quien lo cargó sobre su escudo para darle una honorable sepultura en el pueblo de Esparta su nombre era un consuelo para tiempos oscuros así como su hijo esta luz de esperanza que recorró la humanidad en el corazón de Kratos espero que te haya gustado este resumen del juego de God of War y espera más videos sobre la serie con teorías y mi análisis sobre el juego gracias por ver todo este video que ya sé que es algo largo espero que lo compartas con todos aquellos que han disfrutado el juego o los que no han podido y por lo menos pueden ver su historia resumida aquí suscríbete y espero tu like en este video también nos vemos en la próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video.